Hoy vamos a hablar sobre Tisha B'Av. Ese año, acredito que no precisa ni comentar la falta de la presencia de Hashem, como era en la época del Betamikdash, a falta del grande templo de Yerushalayim, donde la providencia divina acompañaba al pueblo constantemente, de una manera clara, obvia, visível. Nuevamente, este año se repete lo que no es como pueblo en la diáspora, estamos acostumados, infelizmente. Morte, odio perpetuado, todos los olhos del mundo observando un pedazo de tierra que ni ocupa lugar en el globo. Y cada uno tiene que opinar y decir sobre lo que está correcto y deja de estar correcto. Y ama a Israel en medio de todo esto. Esto es típico de Galut. Típico de nuestra situación desde que fuimos desterrados de Israel. Para quien aún piensa que son parámetros naturales, que son situaciones naturales, y no tiene aquí un legado del Céu, no tiene un legado de Hashem, que junto con esa llamada de atención que Él nos está haciendo, a gente percebe los milagres y su providencia para cuidar de este pequeño pueblo, de sus hijos queridos. Pero estamos longe del ideal, mis caros amigos. Chegó la hora, y ahora en Tishaveh hay un momento de reflexión. El día que estoy haciendo esta grabación hoy es el día que estamos debajo de una amenaza de un ataque masivo contra Israel por parte de Irán y todos sus aliados. Como dicen Jajamim, una pequeña ovelia entre 70 lobos rodeados de mísseis apuntados para un pequeño terreno. Y lo que va a suceder, solo Jajam sabe. Estos líderes del mundo o de diferentes países son como fantoches en la mano de Hashem. Nos tenemos que olhar para encima y perceber y desejar, en primer lugar, cuál es la situación ideal de nosotros con Hashem. Y voy a citar aquí lo que está escrito Revolver, alaba shalom, él dice para sentir, primero paso, la persona tiene que sentir la falta. La falta de una situación que a gente infelizmente no conoce. Pero la situación ideal de Am Israel es la aproximación con el Creador. Proximidad con el Creador. Proximidad con Hashem. Voy a citar algunos trechos en los cuales vamos ver que la conducta de Hashem con su pueblo que la Torah que nos dio y estudamos y que Béezrat Hashem a futura redención y todo lleva al mismo camino a aproximación y a proximidad con Hashem. Diz el Midrash en Devarim Rabbah que Migo y Gadol a Sharlo Eloquim que Robé Melav que Hashem Eloqueno vejol correno elav sobre el Pasuk en Baet Hanan quien es una nación grande como ustedes que Dios está próximo a él como nuestro Hashem cada vez que nos llamamos y pedimos y suplicamos a él sobre este Midrash dice sobre este versículo perdón dice el Midrash Amarabi Udabar Simón usted encuentra las idolatrias que son próximas pero al mismo tiempo están longe a Kadosh Baruj Hu es lo contrario él está longe pero está próximo como explica el Midrash un idólatra hace su ídolo su estátua su imagen lo que for construye-la y deja-la próxima de su casa en su casa en Abajur en la sala está próximo entre aspas pero está longe no momento de aperto él reza para ese su ídolo y no responde a Kadosh Baruj Hu está longe pero está próximo a distancia de aquí del mundo hasta el primer seo de siete seos hasta el primer seo dicen son 500 años está longe pero está próximo cuando la persona levanta y pega un sidur y reza y habla con Hashem está próximo Hashem a ouvir su reza como dice el pasuk shomea tefilá en el teilim a dejar colbasar yabu a Kadosh Baruj Hu no tiene como comprender quien es aonde pero cuando se se a Torah que Hashem aonde está a marla en el macrón carovo befecha o bilba becha la soto asitra hizo pasuk perashat ni tzavi y no volver todo midrash para no me prolongar a marla de macadosh baruchu bani y mi yo de ver el torah que robin lachem si voséis están próximos los estudiantes o sea vosotros estudan a torah yo llamo vos seis creo bien que ustedes están perto próximos como dice el versículo entre israel am que robó aleluca es una persona que de longe comenzó a estudiar torah y él no entiende que están estudando abril talmud y ven que son cosas cotidianas diarias que acontecen que no acontecen que como alajar en esa situación en esa otra situación que tiene a ver eso con servicio a shem mas con el decorrer del tiempo le percebe que a medida que va estudando él se siente próximo a shem a proximidad de la shem a través del estudio de la torah aquí a última redención dice el versículo no naví shimbrumi espad vea su tzedakah que querubai eshuatil abobetit catoli galot cuiden as leis y façantz takah pues miya salvação esta próxima logo logo vais a revelar y sobre eso dice el midrash mashal le'adam mashal una persona que él vio que estaba entró en una aldea en una ciudad en una pequeña ciudad y vio que estaba siendo juzgada una persona a pena de muerte él se aproximó del reo y dice cuando va a suceder esta pena de muerte y el reo dice falta mucho él fue y preguntó para el responsable después plutúmia que dice el midrash y le dice está próximo pero le dice yo pregunté para el reo y dice que está longe dice él no sabe eso acontece luego luego cuando a misrael preguntaron para Bilam dice el midrash cuando va a ser a Yeshua y Bilam en una de sus profecias dice estoy viendo la salvación y la redención de Israel pero no ahora no próximo dice la causa de la rua eso es lo que él piensa él ayuda el midrash no façan como Bilam no es prolonge está ahora y façan como seu pai Yaacov que dice el yishuat haki vit yashem esperem la salvación y la redención quesquirau a yishuat y la bo a misrael durante su historia en la diáspora él está esperando que a cualquier momento atrás de la puerta está la redención y nos estamos esperanzosos y esperando y cada vez que acontece en situaciones como las atuas son sinais para la gente se despertar y desejar a Geulah y el tishaveave un día de reflexión para esta cuestión desejar a Geulah del fondo del corazón no, 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 no va a haber más guerra no vamos estar más duentes si Haqadosh Baruj Hu está connosco si Haqadosh Baruj Hu está connosco si Haqinah va estar connosco como era después de Bidrat Hashem cuando se construye Betamigdash los problemas some etai el etrem engana Eden así dice el Midrash yo voy andar con ustedes y cuando Hashem está con a gente junto junto desejar esta situación como reza pensa anseia esta situación nosotros vivimos ahora un teatro es un teatro para nos despertar tiene un fin el fin va a venir cuando venga Mashiach este es el momento de reflexión el momento de reflexión no es situación vamos dejar de ser influenciados por todos los analistas y comentaristas y jornalistas y quien sea vamos intentar a gente focar en el verdadero en el verdadero en aquel que dirige esos fantoches y rezar para él y estar próximo a él y desejar estar más próximo con la vida de Mashiach de forma obvia y clara primero paso segundo todo el mundo sabe como dice que fue destruido por odio gratuito quien ovió hablar de Mashiach sabía sabía sabe que o Ariza tinha esa concepción que podía perceber en la testa de la persona cuántos pecados él hizo y tiene historias sobre eso no es momento ahora de contar más de si él tenía esa visión y que más que él de encontrar los defectos en las personas solo oliendo para el rostro del sujeto ya sabía si estaba limpo o tenía algún error y cuál era el error lleno de historias sobre el Ariza en relación a esto yo voy a leer para ustedes una reza un texto en la verdad que antes de la reza de Shachrit de Maia él manda a decir este texto para que la tefila se ya seita y él dice lo siguiente se pronuncia este texto cuál es como mi alma y como meos bens y mezame en pechali y yo ahora esto pronto para la reza quiere decir él con la capacidad de percibir los errores de los otros él entendía que no tiene una cosa a ver con la otra usted puede ser diferente al otro pero no por eso odiarlo o dejarlo de amar vean lo que hicieron de nosotros Haredim y no Haredim y dentro de los Haredim ten Shkenazim y ten Shkenazim y ten Sfaradim y hicieron y ahora va a no no gustar del otro porque el otro fue otro otro bienvenido bienvenido amén amén un saludo un saludo Gracias por ver el video.